¿Qué es la percepción categórica? Ahora, independientemente de cómo se emite el habla, es distinto pensar cómo percibimos nosotros los fonemas. ¿De qué depende? Depende de varias cosas. Una de ellas es la percepción categórica, porque la percepción categórica tiene que ver con cómo integramos, cómo nosotros agrupamos, y una de las cosas que nos permite determinar el entendimiento es un término técnico que se llama tiempo de inicio de la voz, que es la diferencia en que empieza un sonido y la vibración de las cuerdas vocales. Y para cada fonema es distinto, también dependiendo quién lo diga y en qué contexto. Algo que nos permite crear esta percepción son varios elementos, y han habido diferentes estudios que lo demuestran. Uno muy conocido es el efecto Magur, que él plantea que la percepción del habla se da gracias a la combinación del sonido y el rostro. Esta Gemma Calvert dice que no es lo mismo la intensidad o el entendimiento del habla del otro si no tenemos el audio, pero podemos entender cosas independientemente del audio. O sea, tú puedes ver a alguien enojado que está hablando y sin embargo, aunque no conozcas la palabra, también puedes entender o percibir parte del significado de esa habla. Igual que Katerina von Kreeckstein, que plantea que hizo estudios de resonancia magnética funcional y plantea justamente cómo es que hay diferentes áreas para la percepción del habla y la del rostro. Ya habíamos hablado del área fusiforme del rostro, que es un indicador de los estados de los rostros y también se combina con otros elementos cerebrales como la amígdala, entre otros. Y bueno, eso nos hace pensar que la percepción del habla es multimodal. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es multimodal? Porque tiene que ver, como habíamos dicho desde el inicio, la posición de los labios, el contexto, lo que el rostro emite, y eso nos va dando un entendimiento más claro. Para poder complementar lo que hemos visto hasta ahora, les voy a pedir que en el foro, este foro 2 de esta clase, vean el video del efecto Magur y compartan ¿Qué palabras escuchas al principio? ¿Qué te pareció esta demostración? Cierra los ojos y escribe la palabra que escuchaste. El propio video te va marcando, pero comparte en el foro tu propia experiencia. Así, la información para la percepción de las palabras habladas también va integrando, o se va integrando, a partir de varias cosas. Por ejemplo, el contexto, el lugar donde están estos enunciados, porque a veces las palabras no son lo que parecen, o dependiendo si tú juntas una palabra, como hemos estado viendo en esta clase, tiene un significado u otro. También depende mucho el conocimiento previo de estas palabras, porque eso nos permite entender cómo se construyen las oraciones. Podemos jugar un poco con esta demostración. ¿Cuál es la palabra que está escrita aquí? Concéntrate en la primera. ¿Ya lo descubriste? El sol no está brillando hoy. Pero algo que nos dificulta esta demostración es que están todas las letras juntas y nosotros le damos contexto. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento previo. Ahora prueba con la línea número 2. ¿Qué es lo que dice? Esta es más difícil. ¿Qué percibes? ¿Qué palabra, qué letras puedes poner? También hay una forma lógica de construir palabras. ¿Cuál es la tuya? Te voy a dar una pista. ¿Comienza algunas? ¿Lo pudiste resolver? Hay diferentes estudios, como los que hizo Miller. Eizart, que plantean que si tú sabes el significado del contexto, pues puedes percibir mejor las palabras habladas. Y que las palabras también son entendibles en un contexto lógico. Y ellos hicieron varios experimentos creando oraciones correctas, con oraciones incorrectas o que estaban, les faltaba algo, y unas que no tenían ninguna cadencia gramatical. Y experimentaron tratándose de hacer las preguntas de que si la gente podía reconocer esas palabras o podría repetir las palabras. Es un estudio clásico dentro del habla. ¿Y qué encontraron? Ellos encontraron que, utilizando una técnica de sombrado, que es poner un ruido que bloquea algún significado de alguna palabra, y luego les pedían que repitieran la oración. Por ejemplo, en la oración anterior, que teníamos en la diapositiva, que dice, oración correcta, los aparatos eléctricos, las labores en casa. Entonces, no se escuchaba, facilitan. O, los aparatos asesinaron a los pasajeros. La gente podía o no podía repetir la oración completa de acuerdo a un cierto porcentaje, que es el que está representado en esta imagen. En oraciones gramaticales normales, pudieron repetir un 89% y cuando había ruido, 63% la oración o las palabras que escuchaban. En las frases incoherentes o las frases que no son gramaticalmente correctas o anómalas, como decíamos en la diapositiva anterior, pues la repetición se daba en un 79% y cuando había ruido, que es la técnica de sombreado, pues nada más un 22%. Y en cambio, en las cadenas de palabras no gramaticales, la repetición se daba al 56% normal y nada más un 3% cuando había un sombreado o un ruido de fondo. Otro elemento para la percepción del habla es las pausas entre las palabras. A lo mejor yo no soy la persona más indicada porque justamente una de las cosas que me suceden es que yo hablo muchas veces de corrido. Pero independientemente de eso, todos tenemos pausas en la respiración entre palabras y tiene que ver también con el idioma que nosotros hablamos. Y eso nos permite entender. Aquí, por ejemplo, si tomamos cada una de las palabras en su contexto separado, pues ¿qué nos encontramos? Elba, lona, trave, sol. ¿Eso nos está dando algún significado? ¿Eso es parte del habla? ¿Piensa qué nos está diciendo esta palabra jugando con las pausas entre las palabras? Encontrando otras pausas. ¿Ya lo encontraste? El balón atravesó la vía. Y eso nos explica justamente la importancia de las pausas. Porque a veces uno cree que lo que uno dice está bien, pero sin pausas a veces no nos entiende. Otra es la información de las características del hablante. Es distinto si habla un hombre, una mujer, un adulto, un adulto mayor, un niño. Todos estos son características índices según los estudios de Palmeri, Pisoni y Goldiner. Entonces, el origen, el estado emocional, si son serios o sarcásticos, todo esto nos da información complementaria. Y es algo que una vez que conoces a la persona tú sabes cuál es la percepción que tú tienes de sus palabras porque sabes cuándo utiliza un acento. O nos pasa, a veces en las misas uno escucha un cierto tono que para algunos les produce sueños, a otros les produce atención. O cuando tú tienes un tío que siempre habla bajito o un hermano que siempre habla alto, todas estas características pues hacen que haya una diferencia en nuestra percepción del habla. Igual, haciendo un viaje resulta ser que yo ponía mucha atención en un viaje que hice a China porque se gritaban entre la gente unas a otras y yo pensé que se estaban peleando hablando del contexto pero no. Muchos de los chinos entre familias, entre desconocidos hablan fuerte. Lo mismo pasa por ejemplo en España que un mesero, alguien en la calle, entre conocidos, se hablan con una gran intensidad que nosotros no tenemos costumbre. Pero si tú ya conoces que esa persona habla de esa manera pues esa es la característica índice. O sea, tú sabes distinguir entre un contexto, entre una característica de un hablante y otro hablante. Entonces, ¿cómo se da esto? Se da tanto de nuestro pensamiento de cómo somos a la palabra y de cómo percibimos la palabra a nuestro contexto mental, a nuestros antecedentes que tenemos con respecto. Esa es el podremos decir información ascendente o descendente desde nuestra experiencia previa o desde lo que se reciben por medio de los sentidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!